25 millones de dólares en acuerdos comerciales es la meta de la rueda de negocios El Norte Exporta, programada por PROM Perú y la Municipalidad de Trujillo, para el 9 de mayo. Promete ser un evento sin precedentes en la ciudad. Cada empresa debe ir siendo consciente de qué es lo que tienen para ofrecer el mercado, pero sobre todo saber conocer las normas de calidad, las normas técnicas que necesita cada mercado específico. Y eso implica normas sanitarias en algunos casos, etiquetados, embalajes, etc. El objetivo es acercar a los productores locales con los empresarios extranjeros e impulsar a Trujillo como un polo de desarrollo en la macro región norte, en los rubros de calzado, pesca, alimentos, servicios y productos de la biodiversidad nacional. Que más o menos están viniendo 40 compradores internacionales que están viniendo de Estados Unidos, de Canadá, están viniendo chilenos, ecuatorianos y no solamente internacionales, sino los compradores. Acá que tenemos supermercados peruanos, están macro, están sensocúticos, son compradores que llevan grandes volúmenes de productos. En paralelo a la rueda de negocios, se realizará un seminario comercial internacional, donde se tratarán temas relacionados a las oportunidades para los alimentos peruanos, la gestión de marca país y el aprovechamiento de los tratados del libre comercio.